Lo primero era que nos habíamos demorado en que nos llegara. Eso habla de la seriedad de Colombia, ¿no? Eso habla de la seriedad de sus instituciones, pero también habla del desgaste, del desgaste de unos partidos que han incumplido, del desgaste de, digamos, de una democracia tradicional que ha transformado brutalmente la sociedad para bien, especialmente en los últimos 20 años y especialmente del 2002 al 2010. Pero todas las redes sociales empezaron a transformar la mirada de unos sectores hacia esos cambios. Y toda esa transformación de redes sociales abre el espacio para la llegada de este tipo de populismos que era inevitable que en Colombia llegara. Colombia es un país serio y puede que esta desviación histórica o esta desviación temporal genere problemas. Pero no me cabe a mí la menor duda que el río va a volver a su cauce y que lo que está pasando ahoritica en Colombia nos va a generar la inmunidad de rebaño para evitarnos volver a caer en ese populismo brutal, tenebroso, destructivo que tenemos hoy en el gobierno. Yo estoy seguro que sí, uno. Si los partidos no se despiertan, van a surgir otros. Tenemos lo que pasó aquí con Vox. Vox es un reflejo de un partido que dejó de cumplir unas expectativas. Creo que en Colombia eso está pasando con todos los partidos, incluyendo el mío, el Centro Democrático. Lo que necesitamos es que no acabe con el país y por eso la sociedad va a ser tan importante, que limite el daño que puede hacer, que fortalezca y defienda las instituciones y que impida la línea roja que es que él pretenda mantenerse. Esa es una línea roja donde ahí sí hay que quitarse totalmente los guantes. Pues sí, el populista casi que son copias. El Estado soy yo. Maduro es eso. Es Luis XIV. Ortega es eso. Castro era eso. Ese populismo es yo. Manejo las decisiones de todo el Estado y yo soy el único que sé cómo hago las cosas. Y eso es lo que él quería imponer cuando dijo que él era el jefe del Estado, por lo tanto era el jefe de la Fiscalía. Quiso imponer contra la Constitución ese poder. Afortunadamente, todas las cortes reaccionaron con una fortaleza y claridad y rapidez muy claras. Creo que este es el primer error que Petro entiende que va a tener un costo altísimo porque ya las cortes saben, van por nosotros. Entonces no le van a pasar esta. Y creo que en ese sentido ese error nos sirve y nos conviene porque finalmente uno a veces al Congreso, como lo está haciendo, lo compra. Pero las cortes es otra cosa. Y uno necesita proteger a las cortes. Yo creo que ahoritica el sector más débil, al que más hay que proteger, esas fuerzas militares y de policía que creo que son las que, por estar obviamente dentro del Ejecutivo, son más débiles y que hay que buscar la manera de que no las destruyan. Petro ha actuado como el canciller de Maduro. Punto. Petro no ha defendido los intereses de Colombia en la relación con Venezuela. Cero. Está buscando lavarle la cara a Maduro, está buscando eliminar las sanciones. Se acabó cualquier tipo de, digamos, de barrera de contención frente a ese uso de la violencia. Lo legitima. Y lo que está haciendo con los narcos es igual. Primero, que el ELN hoy está más fuerte que nunca. Es una guerrilla binacional. Es una guerrilla que está creciendo más en Venezuela. Es una guerrilla que está articulada a las fuerzas militares venezolanas. Es una guerrilla que está metida hasta acá en narcotráfico, en oro ilegal, en todo tipo de negocios ilegales. Entonces, no le interesa un proceso de paz. Va a utilizar esta mesa para aumentar su poder. Vamos a tener unas organizaciones delincuenciales mucho más fuertes. Recuperar eso va a ser difícil, pero ya lo hicimos una vez, lo vamos a volver a hacer. Uno. La gran preocupación que tengo ahoritica es que el negocio de los narcos ha cambiado. Y tienen clarísimo que el control del negocio requiere control político, requiere control militar, requiere control territorial. Entonces, ese es el cambio más profundo que va a necesitar un trabajo mucho más concienzudo de justicia y de inteligencia, pero ya no solo de Colombia. México tiene que estar ahí y México no está. El presidente de España tiene muy poca legitimidad para cualquier cosa que haga o diga frente a procesos de paz porque no es un elemento que, digamos, es necesidad neutral frente a estos temas. En ese sentido, Noruega sigue siéndolo. Pero España tiene ya una mirada, por lo menos este gobierno, una mirada ideológica en la que uno dice, por Dios, este señor no va a participar para que esto se mejore, sino para beneficiar a su socio, el amigo ideológico, que en este caso es Gustavo Petro, ofrecer un millón de dólares primero es una vergüenza y lo segundo es que no va a pasar nada. Mire, este proceso de paz no va a dejarle nada a Colombia, solo le va a dejar más violencia porque no aprende de lo malo que hizo el presidente de Santos, lo muy malo, pusimos tanta sangre para recuperar a Colombia entre el 2002 y el 2010. Los muertos que dejamos, ahora nos va a tocar volver a hacer eso y va a ser mucho más costoso y va a ser mucho más difícil, pero se va a necesitar liderazgo y se va a necesitar una fuerza pública y por eso hay que proteger la fuerza pública para que no nos la debiliten de tal manera que acabemos como un narcoestado que yo creo que es lo que estos señores buscan. Gracias.